¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Satakben! ¡Satakben! ¡Es que es como Faruk! Los Faruk ¡ilan F occurren, dicen! ¡Es que me abandonaron el tarifo! ¡Hanleche! ¡No me espac creando de��릴 transcriptio! ¡Es father ¡Pueblo! No, 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 normal, no, no, normal. No, 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 normal. ей. Gracias, claro. Esta es la parte de la tb. No tiene pibola. No tiene pibola. Esta es una parte de las estas por 60 años. Esta es una parte de las estas. ¿No hay una parte de losittingos del año? Sí, nuestra parte está ebola. Sí. Si o dieñe pues. Esta parte de aquí, no está. Cada parte de la comida. Aquí nos vamos a dar un parque de la paz. Creo que es que es que no importa. No, no, ya no. Así que ahora vamos a hacer esto. No, ya no. T teeth, tú vas a hacer esto. Ok. Mi siempre voy a tener la clase de la clase de caliente. Ok, vamos a hacer una clase de la clase de caliente. No, no, no. No, estoy aquí. La clase de caliente. No, la clase de caliente. Está un clase de caliente. Un clase de caliente. Si te ha quedado, me están ayer con mis amigos y sacro. Si, trajame ayer también. Ya, por favor, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos!